¿Qué tal amigos y amigas de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capolín, nos encontramos en la zona de hospitales de Tlalpan para comentarles que los institutos nacionales de cardiología, nutrición y enfermedades respiratorias en esta zona de hospitales están saturados, con enfermos graves de COVID. Por ahora no pueden recibir más personas sin seguridad social que requieran una cama de terapia intensiva. Así lo reportó la página oficial del gobierno de la ciudad, ya que estos hospitales desde el inicio de la pandemia han tenido alta demanda, pues en estos momentos se encuentran totalmente rebasados por pacientes con esta enfermedad del COVID-19. Yo los invito a que sigan informados a través de Notimex TV.